¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Dímelo de Frente. El día de hoy tenemos a Jorge González Mogas, el director de Altio Capital. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Pues bien, aquí para hablar de Frente, como se llama tu podcast. Encantado, gracias por invitarnos y un saludo aquí a todos los que te escuchan. Muchas gracias, Jorge. Oye, pues vamos a empezar un poco para los que no sepan qué es Altio Capital. ¿Podrías describirnos qué es lo que hacen en tu inmobiliaria? Altio Capital es una desarrolladora inmobiliaria, ¿verdad? Que precisamente ahí queda mucha confusión. Bueno, tenemos 20 años de historia en esto, ¿verdad? Desde que empezamos haciendo casas, después consiguiendo capital para desarrollos de terceros, siendo inversionistas de otros desarrolladores. Y todo eso nos llevó a lo que es hoy Altio Capital, tal, una desarrolladora ahorita con mucho trabajo en Nuevo León, muy concentrados en esta zona. A veces nos preguntan cuándo piensas, cuándo van a volver a salir de Nuevo León. Y siempre digo, pues espero que nunca. O sea, mientras sigamos teniendo trabajo, pues hay que, yo soy más de la idea de concentrarte en un lugar que te esté yendo bien, a muchas veces cambiar y estar en varios lugares solamente por, a veces hasta por glamour, ¿verdad? Pero realmente el negocio está aquí. O sea, ¿están enfocados en Nuevo León y tienen algún enfoque en mobiliario en especial? O sea, en la parte comercial. Mira, cuando yo te dije que la parte, nosotros como desarrolladores empezamos a hacer casas de nivel residencial medio. Y después subimos a nivel residencial medio alto y después a residencial alto. Y luego empezamos a hacer naves industriales. Y uno de los socios me dijo, oye, pero a ver, nosotros hacemos casas. Le dije, no, nosotros ponemos ladrillos sobre terrenos, ¿verdad? Independientemente de lo que sea, ¿verdad? De lo que requiere el mercado, de donde haya negocio, donde haya negocio. Entonces, nuestro enfoque es gestar proyectos financieros que puedan obtener, donde se pueda obtener el mejor retorno, el mejor ROI para nuestros inversionistas, independientemente de la índole que sean. Ok. Oye, y por ejemplo, hablando del tema de desarrollos inmobiliarios, si alguien quisiera dedicarse a esto, ¿tú qué enfoque le recomendarías que, más bien, ¿qué perfil le recomendarías que tuviera? O sea, un perfil más como financiero o quizás que sea arquitecto, diseñador o simplemente un perfil más empresarial. Porque hay gente que, de repente ahorita con todo esto de redes sociales, gente que tiene terrenos y los quiere dar en aportación o quiere ellos incluso desarrollar sus propios desarrollos. Sí, mira, muy buena pregunta, ¿verdad? Y a veces dices, oye, bueno, soy arquitecto, puedo hacerlo, ¿no? Hay algo que siempre digo, no es lo mismo ser chef que ser restaurantero, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Mis amigos que tienen restaurantes muy exitosos no son chefs. Entonces, bueno, si eres arquitecto, si eres ingeniero, qué bueno, pero también puedes ser abogado o lo que tú quieras. Lo que sí es bien importante es, más de lo que tú seas, es que hay que conformar un equipo y alguien tiene que tener un perfil comercializador. Aquí el nombre del juego, la parte que está a veces fuera de tus manos es conseguir capital. Entonces, sí es muy importante que tengas alguien que tenga la habilidad de conseguir capital. Y la habilidad es, pues, muchas veces que tenga los contactos, ¿verdad? Que tenga contactos, que tenga un buen nombre. No me refiero nomás a una marca personal, no un nombre conocido, ¿no? Sino que haya tenido una trayectoria empresarial, pues, honesta y que sea, vaya, que haya tenido un buen track record, ¿no? Pero si necesitas también a alguien que sepa de finanzas y a alguien que sepa de construcción y a alguien que sepa de administración, ¿verdad? No al todo, ¿verdad? Si tú me preguntas que yo sé de construcción, pues, sí. Pero para construir un edificio tengo un project manager y contratamos un constructor, ¿verdad? Y si yo sé leer un contrato de un fideicomiso, sí, sí lo sé leer. Pero tengo un abogado y un notario que son los que al final tienen la última parte, ¿no? Entonces, eso es lo que te convierte en un desarrollador inmobiliario. Eso es lo que te hace, diciéndole ahorita, no debemos ser chef, hacer restaurantero, pues, no debemos ser arquitecto o ser ingeniero, o sea, hacer un desarrollador inmobiliario. Ahorita lo que decía lo de los terrenos, alguien me decía, oye, ¿pero para qué te quiero a ti si yo tengo un terreno y tengo un amigo arquitecto? Le digo, yo también tengo muchos amigos arquitectos y ninguno ha intervenido en ningún desarrollo de nosotros porque no son justamente lo que se requiere, ¿no? Entonces, sí o sí, alguien tiene que tener el perfil para conseguir el dinero, ¿verdad? Y para eso, pues, requieres conocidos, conocimiento, historial, y me atrevo a decir hasta edad, ¿verdad? Hay cosas que requieren edad, ¿verdad? Si a ti alguien te va a operar del corazón y llega un doctor de 20 años, a lo mejor dices, oye, no habrá uno más grandecito, ¿verdad? Aunque sea de graduado de Harvard, o no sé cuál sea la mejor escuela de medicina, ¿no? Pero, que no es Harvard, pero, pues, sí se requiere a veces hasta edad, ¿verdad? Y conocer mucha gente, porque ¿a quién le vas a ir a tocar la puerta? ¿Verdad? Y que hayas tenido también un historial en otros negocios, en otros campos. Es muy difícil llegar a decir, voy a hacer un desarrollo. Yo antes de eso comercialicé desarrollos, conseguí capital para otros desarrolladores. Entonces, pues, yo ya tenía gente que me seguía que le digo, bueno, mira, ahora nomás vamos a empezar a hacerlo nosotros, las casas, luego bodegas, y, pues, todo esto con un historial de casi 20 años hasta ahorita. Ok, interesante. Sí, porque me imagino que ya teniendo el dinero, ya puedes hacer prácticamente todo, o sea, lo que ocupes. Es que el dinero es la materia prima. O sea, si no hay dinero, si no tienes que, tú podrás tener la idea y hay gente que a veces nos busca, oye, me quiero juntar contigo porque fíjate que estamos haciendo un desarrollo, nos aportaron un terreno y empezamos, pero no conseguimos el dinero. Es que si no consigues el dinero, vaya, eso de hacer desarrollo sin dinero no existe. Es una mentira total, ¿verdad? Y las redes están invadidas de eso. Es una mentira. A lo mejor es sin tanto dinero, ¿verdad? Porque un edificio que cuesta hacerlo 500 millones de pesos o 600 millones de pesos, pues se hace con 70, 80 millones de pesos. Eso quiere decir hacerlo sin dinero, pero no quiere decir que con cero. Eso de que te aportan el terreno y después prevendes. Yo no lo he visto nunca de un desarrollador inmobiliario exitoso. O sea, necesitas dinero. Aunque te aporten el terreno, necesitas capital. Necesitas pagarle al arquitecto, necesitas hacerle la meteorología, la tramitología. Si empiezas a hacer preventas, necesitas pagarle su comisión al broker el día uno. Necesitas tener dinero para empezar a construir, ¿verdad? Necesitas tener dinero para poder llegar al 50% de preventas y después pedirle dinero al banco. Esa es otra. ¿Te va a prestar dinero al banco? O sea, ¿hay algún track que te avale, ¿verdad? Además del desarrollo. Entonces, pues es parte de lo que hay que hacer y tener cuidado. En este y en todos los mercados, ¿no? Yo creo que ahorita la cuestión del emprende y lánzate y crece y no tienes por qué ser empleado, que pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo tengo amigos míos que pues son empleados, son directores, directivos de empresas muy interesantes que les va mejor que a mí siendo empleados, ¿verdad? O sea, a lo que, claro, o sea, depende qué tipo de empleado seas, dónde trabajes y qué es lo que hagas. Pero esa sed que hay ahorita de abrir y de todo eso, que yo no digo que no hay que emprender, pero yo digo que hay que tener conocimiento, no porque sepas hacer, no porque sabes hacer pasteles te va a ir bien una pastelería, ¿no? Y también muchas veces lo digo, ¿no? De cada 10 empresas que se abren en México de cualquier índole, 7 se arran el primer año. Entonces, hay que ponerse bien las pilas para ser parte de esos 3 que tienen, que realmente continúan, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes cuando consiguen inversionistas, ¿qué tipo de, más bien, alguien que quisiera invertir en bienes raíces, ¿por qué le recomendarías invertir en bienes raíces versus, no sé, acciones o otro tipo de vehículos de inversión? ¿Y qué tipo de bienes raíces tú piensas que son los mejores si quieres invertir? Sí. Ahorita que hablaba yo de inversionistas, me refería a socios, ¿no? A gente que, que entra cuando el, cuando el desarrollo no existe, ¿no? Después, yo creo, para hablar del público en general, yo creo que ya hablaría de, de alguien que compra un bien raíz, ¿no? Los bienes raíces, si tú los, los transportas en el tiempo, ¿verdad? Si empiezas con el banco, porque siempre cuando alguien va a comprar algo, lo primero que te dice es, ¿cuánto me van a pagar de renta? Pero necesitas tomar en cuenta la plusvalía, ¿verdad? O sea, son dos cosas muy distintas. Alguien que compró un departamento hace poco me dijo, ¿no? Este, ya perdí, él lo iba a rentar en 30 mil pesos al mes, ya van cuatro meses, ya perdí 120 mil pesos, ¿verdad? Le pregunté cuánto te costó y checamos cuánto valía, ya te ganaste como 6 millones de pesos, con el departamento cerrado con llave, o sea, los bienes raíces, el tiempo está a su favor, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que las acciones, pues tienen eso que se llama bursatilidad, son bursátiles, suben y bajan, y de repente estás a expensas de un tweet de alguien, que alguien va a un tweet de alguien y se cae la acción en la que tú estabas, ¿no? Los bienes raíces son tangibles, perduran en el tiempo, siempre yo le digo, cualquiera que nos esté escuchando, tenga una casa y la haya comprado hace 6 o 7 años o 10 años, vaya al cajón ahí donde tiene la escritura y revise cuánto le costó, a ver si lo tiene por ahí, es probablemente que ya tenga el doble de dinero, eso más la renta, ¿no? También, si tú tienes dinero en el banco, yo siempre digo, si tú tienes dos opciones, tener tu dinero en el banco o en una bodega o en una casa, lo que quieras, los intereses no te los puedes gastar, porque si tú vives del interés, el dinero, es decir, el monto que tienes en el banco, se te empieza a hacer chiquito, ¿vierda? Digamos que ahorita tienes 5 millones de pesos y tienes la opción de dejarlos en el banco o comprarte un departamento de 5 millones de pesos, ese departamento de 5 millones de pesos, tú te gastas la renta todos los meses, todos los meses, y en 7, 8, 9 años va a costar 10 millones de pesos, ese dinero en el banco de 5 millones de pesos, si también te gastas los intereses, dentro de 7, 8, 10 años tienes 5 millones de pesos, es decir, perdiste valor, porque antes te alcanzaba este departamento mencionado y ya nomás te alcanza la mitad, ¿no? Entonces, ahora, no digo que no haya que tener un poco de todo, ¿no? Pero dentro de las inversiones, las más seguras, dependen de ti, son tangibles, tú las puedes ver, las puedes tocar, puedes, no hay tantas variantes, sí hay, pero no tantas variantes externas como pueden tener acciones, otro tipo de cosas, ¿verdad? Que no dependen de ti. Y, por ejemplo, eso es algo muy interesante, yo siempre he pensado que el verdadero valor, al menos aquí en Latinoamérica, es, o sea, en la plusvalía, porque realmente, la renta, por ejemplo, pues sí, 20 mil pesos, 15 mil, o sea, más bien, para tú, puedes rentar un departamento por 20 mil pesos, si tendría que ser un departamento en una zona muy buena y ya son propiedades más, más caras. Pues mira, nosotros te doy un ejemplo de desarrollos nuestros, Arena Vive el Parque, vendimos, que está aquí en Monterrey, los que conozcan por acá, frente al área de fundidora de la Arena Monterrey, esos departamentos de 100 metros, los vendimos hace cuatro años en 3 millones de pesos, hoy cuestan seis y esos que lo compraron en 3 millones lo están rentando en 35 mil pesos al mes, en renta tradicional, los que están en Airbnb están sacando 40, 45 mil pesos al mes y lo interesante es que ese departamento de 3 millones de pesos al mes, pues ni siquiera tuvieron que pagarlo, ¿verdad? Lo pagaron un 25% debido en 36 meses y el resto al entregar, ¿verdad? Entonces, también es un asunto de retornos, ¿verdad? Muchas veces la gente, oye, ¿cuánto me van a pagar por esto? Pues 5 mil pesos, es muy poquito. Pues es que es una inversión chica. Alguien me decía, oye, ¿cómo necesito hablar contigo? Porque quiero más o menos tener un retorno de rentas de unos 100 mil pesos al mes, a ver qué me recomiendas. Pues necesitas invertir 15 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, pues claro. O sea, hay una relación, ¿verdad? Pero sí, la plusvalía es algo que la verdad es que por eso decimos que los viernes raíces pues son un negocio de retornos combinados, ¿verdad? Son dos cosas las que operan, la renta y la plusvalía. O sea, es el único, lo único que tú puedes tener que si compras una nave industrial, le echas la llave y te vas a vivir fuera, regresas dentro de tres años y tienes más dinero. Cuesta más. O sea, tú recomendarías, por ejemplo, o sea, hay gente, hay mucha gente que, por ejemplo, está entre comprar locales o comprar vivienda o así. O si quisieran tener principalmente la parte de las rentas, ¿crees que sería mejor la parte comercial? O sea, ¿comprar locales comerciales? Sí, o bodegas o cosas así. Pues mira, son distintos juegos empezando desde este punto de vista. Acuérdate que lo residencial es hipotecable, es decir, te presta dinero el banco. Entonces, de entrada, ¿tengo el dinero o no tengo el dinero? Porque quiero comprar una propiedad de tres millones de pesos, pero nada más quiero pagar 600 mil pesos dividido entre 36 meses y el resto que me preste dinero el banco residencial, sí o sí, no hay otra. Y el comercial y el industrial, además de que no es hipotecable, el mercado dicta que lo pagas el 100% dividido en los 24 meses que se hace. Además de los tickets de entrada, hay departamentos de tres millones de pesos, mientras el ticket de entrada a una nave industrial a lo mejor es de 10 millones de pesos. Si me dices qué es el, si tú tienes los 10 o los 15 millones de pesos, qué es lo mejor, yo te diría una nave industrial, tiene mayores retornos. Tú pon una casa de 15 millones de pesos en la colonia más bonita frente al parque con árboles bonitos y esa casa te van a pagar por ella 65 mil pesos de renta mensual. Y tú pon una bodega en un parque industrial allá en un lugar lejos donde hay tierra, te lo extrapolo de esa manera para ponerlo más drástico, esos 15 millones te van a pagar 110 mil pesos por ella. Entonces, también esa es una cosa, la gente, los bienes raíces son un negocio, no importa qué tan bonitos están, es qué tanto dinero me pueden dejar. Ahorita decías comercial, de repente puede abrir en cualquier ciudad de cualquier país una plaza comercial nueva, muy bonita, con fuentes y con atracciones y con tal, y a lo mejor ese local no te va a dejar lo mismo que un local en el centro de la ciudad de ese mismo local, en una plaza, vaya en la calle, en la calle que no está bonito, es mayor negocio, ¿verdad? Entonces, eso ojo, ¿verdad? No hay que comprar bienes raíces porque la maqueta está muy bonita, porque me pusieron unos lentes de realidad virtual y te apantallaron, no es un asunto de retorno, es un asunto de calculadora que es más bonito. Y otra cosa muy importante, a lo mejor ni siquiera es en tu ciudad, ni siquiera es en tu ciudad, oye, quiero comprar una, no sé, algo para Airbnb turístico y yo vivo en San Luis Potosí, lo voy a comprar aquí, a lo mejor compro en Cancún. Oye, quiero comprar industrial, ¿verdad? y yo vivo en Chiapas, pues mejor comprarlo en Monterrey. O sea, no tienes que comprarlo donde tú estás, o sea, es un asunto de en dónde es lo mejor, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, si quisiéramos poner el mejor restaurante del mundo, pues yo no lo pondría en Monterrey, yo lo pondría en Nueva York, si es el mejor restaurante del mundo. Entonces, creo que eso también no hay que tenerle miedo a invertir en otro lado, esa es una bondad de los bienes raíces, a lo mejor si fueras a un negocio y tú te fueras a estar dedicado a ello, pues sí está más complicado, pero hay una bondad de los bienes raíces en decir, vamos a comprarlo en donde se pueda generar el mejor negocio, estudiar qué ciudad tiene crecimiento, ya sea industrial o ya sea comercial, qué ha pasado y analizar, ¿verdad? Primero, pues obviamente analizar bien al desarrollador, al mercado, primero tienes que conocer el mercado antes que el desarrollador, primero el mercado. y por ejemplo, tengo entendido que ustedes tienen una empresa satelital que es el Evo, bienes raíces, ¿cuál fue la, o sea, ¿por qué lo fundaron? ¿Cuál fue la decisión detrás de esto? Bueno, mira, primero las empresas satelitales, el Evo es una, el Evo Grupo Inmobiliario es un brazo comercializador de Altio Capital que su función es vender y comercializar propiedades que no son de Altio Capital, primero, ¿verdad? Que sean de cualquier otra persona y primero quisiera hablar de las empresas satelitales, ¿verdad? Muchas veces cuando tú estás desarrollando, a veces, y voy a dar un ejemplo muy simple y real, cuando uno de los desarrollos que empezamos hace poquito, estábamos haciendo los traslados, sacando tierra y alguien dice, oye, no me acuerdo cuánto era, voy a inventar, son 3,500 pesos por camión, con tantos camiones pues ya compramos uno y mejor lo compramos, le digo, oye, pero de la misma manera podemos comprar la madera para la simbra y podemos hacer un montón de cosas pero no es así, o sea, las cosas satelitales no son para ahorrar dinero, no deben de ser para ahorrar dinero, deben ser para ganar dinero, ¿verdad? Entonces, el desarrollo tiene que dar para poder pagar sus camiones de tierra. Ahora, ¿queremos comprar camiones para comprar tierra? Ok, son una empresa aparte, no dependen de alto capital y cuando le den servicio a alto capital, le cobran los mismos 3,500 pesos que cobraba el otro camión, o sea, porque si no empiezas a llenarte de cosas pensando que tú lo puedes hacer más barato, cuando él debe dar para darlo. Entonces, dicho esto, sí pueden existir los negocios satelitales como negocio, no para ahorrarte nada, que no deberían de depender precisamente de esas satelitales para que sea una nueva unidad de negocio, o sea, si por alguna razón mañana no existe la desarrolladora, por lo que tú quieras, la otra empresa no te podrías llevar, como decimos, entre las patas a todas las empresas satelitales. ¿Qué fue lo que pasó? Que dentro del tiempo como desarrollador inmobiliario tienes que saber hacer muchas cosas, muchas, pero creo que nos ha caracterizado en alto capital un poquito de las cuestiones del marketing, del branding, de las redes sociales y de la comercialización de las propiedades. Creo que hemos tenido un diferenciador en donde se puede tener un diferenciador porque hay cosas que tienen que salir bien y punto. La obra civil te tiene que salir bien y ya. Eso nos llevó a que nos buscara gente para querer co-desarrollar con nosotros para poder tener acceso a ese branding, a ese marketing o a vender o a que vendiéramos las propiedades, pero yo le decía bueno, eso no es co-desarrollar, co-desarrollar es otra cosa y si llegamos a co-desarrollar con otras personas. Entonces empezamos internamente a hacerle marketing, branding, algunos otros desarrollos hasta que decidimos que se podía generar una unidad de negocios separada con otro nombre, aunque ahorita físicamente se ocupe el mismo lugar o la misma oficina, que pudiera no depender de Altio Capital. y después de 20 años de estar construyendo una cosa, porque creo que hay mucha tentación de eso, de los negocios satelitales, de decir, oye, pues yo tengo un restaurante, entonces me venden el agua embotellada, vamos a poner algo para embotellar el agua y entonces ya vendemos nuestras aguas aquí en el restaurante. Si ya hiciste eso, esa agua que estás embotellando, véndela en todos los restaurantes, véndesela a tu competencia, es mucho desgaste poner un negocio solamente para ahorrarte dos pesos por botella de agua. Entonces, bajo esa filosofía y también pues muchas veces se van dando nuevas generaciones, en este caso de mis hijos o algo que también hay que ver en dónde, a quién y en dónde y si sí o si no se acomodan miembros de las familias en las empresas. Entonces, pues ahora sí que se conjuntaron los astros y vimos que eso era lo que teníamos que hacer y nació el Evo Grupo Inmobiliario que como te digo en exclusiva comercializa desarrollos de alguien más. Un desarrollador llega con nosotros y nos dice oye, este es mi desarrollo, qué nombre le pongo, cómo le hago, cómo le hago con las redes, el dron, el tal, los catálogos, la página de internet y cómo hago el showroom y cómo hago todo. O sea, ellos también lo pueden hacer probablemente, pero de alguna manera no salen bien las cosas. ahorita también el poder de convocatoria es muy importante. A lo mejor él para hacer un lanzamiento batallaría en llevar 50, 100 o 200 brokers y nosotros como los tenemos cautivos o como los hemos tratado bien pues nos buscan. Entonces, de ahí nació este satelital, pero bueno, quise hacer todo ese breve antes porque también creo yo que esa cuestión de satelital y satelital y satelitalizar por ahorrar, pues no. O sea, es para que sea negocio y para que no dependa y para que sea un salvavidas en caso de que un negocio le vaya mal, ¿verdad? Y el restaurante tronó, tenemos la embotelladora de agua, vamos a seguir vendiéndole a todos porque el restaurante tronó, híjole, pues aquí las botellitas de agua, entonces tronó esto y tronó el agua porque el único cliente éramos nosotros, ¿verdad? Entonces aquí no, 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 no se detiene, no depende de eso, depende de la imagen, de la gente que nos conoce, de la gente que confía en Altio y quiere ser parte de eso, ¿no? Pero pues es un negocio totalmente satelital que es el Evo, Grupo Inmobiliario. Ok, entonces, o sea, en resumen tú dirías que te enfocaras primero en tu empresa principal, por así decirlo. Sí. La crezcas y ya en base a eso en unos años tuvieras como qué líneas de negocio pudieras hacer relacionadas a, pero que si lo, si decides tomar ese camino, te expandas fuera de, pues de darle nada más servicio a tu empresa. Sí, y mira, y ser porque ha habido propuestas de socios, ¿verdad? Por decir, primero, un desarrollo inmobiliario lo que hacemos es gestar el proyecto, hacer todo, pero subcontratamos todo, ¿verdad? Subcontratamos quién hace la obra civil, subcontratamos quién hace, quién pone los pisos, quién pone las ventanas. Entonces ha habido ciertas a veces inquietudes en los socios que dicen, oye, ¿y por qué no ponemos una constructora como satelital? Una constructora como satelital y nosotros hacemos la obra civil y hacemos, digo, ¿por qué no le podemos ganar a las constructoras que tienen 50, 60 años? No, ellos son los, tenemos que contratar a los mejores de todo México, a los mejores de la ciudad o de todo México. Y entonces, ¿por qué si no nos animamos a poner un satelital de comercialización de propiedades? Porque somos los mejores de todo México, me atrevo a decir. Entonces, ahí sí sé que tenemos fuerza. Lo otro, pues vas a querer hacer cosas y cosas, ¿verdad? De muchas cosas, pero no eres el mejor. Entonces, ¿por qué vas a meter en tu empresa a trabajar a alguien que no eres el mejor? Aunque tú, aunque te estás hablando de tú mismo, pero no eres el mejor para construir, hay otros, mejor que construyan otros. Y ese satelital, pues bueno, busca cuál es tu diferenciador y en dónde puedes decir somos de los mejores. Por eso nos fuimos por ese lado de la comercialización. Interesante. Sí, no hace demasiado sentido. De hecho, yo no sabía que hacían toda la parte del branding y del marketing. Nosotros lo hacemos. Bueno, yo tengo 20 años en lo inmobiliario. A los 37 años me empecé, tengo 57, me empecé a involucrar en esto. Empecé muy chico a tener negocios y muchas cosas, pero de los 30, de los 18 o de los 17 a la 37 me dediqué al marketing y a la publicidad. Entonces, de alguna manera es algo que se ha capitalizado ahí. Todo lo que tú hagas anteriormente, pues es lo que te trae ahorita. Todo lo que sepas hacer, lo que hayas hecho es lo que te hace a, como decimos, cuando te preguntan qué traes en la mochila, ¿verdad? Entonces, pues en la mochila ya traíamos el marketing, las ventas, el branding, la publicidad. Fuimos conformando un grupo, ya nos conocían, había gente que había sido socio nuestro en otros negocios y se fue dando de alguna manera muy natural. Ya, y por ejemplo, ustedes que son muy buenos en el marketing y que, pues, imagínate toda la gente que tienes que convencer y al grado de confianza que te tienen que tener, ¿cómo tú manejas las expectativas de los inversionistas? Porque muchas veces la gente, pues, cuando invierte en algo tiene expectativas muy altas o simplemente cuando compran cualquier producto o servicio, es una, creo que es una parte muy subestimada de las ventas, el manejar las expectativas de las personas hacia el resultado que van a obtener. Pues mira, tienes que ser muy realista. A mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué expectativa tienes de plusvalía en este desarrollo? Nadie te puede hablar de plusvalías futuras. Yo te puedo hablar de lo que ha sucedido en el pasado, ¿verdad? En este sucedió este, en eso sucedió este, en eso sucedió este. Creo yo que pudiera suceder lo mismo, ¿verdad? Y también, ahorita dije, los bienes raíces son un negocio y en los negocios se trabaja, más o menos. Entonces, para que una propiedad se rente, hay que trabajar. O sea, hay que ponerla bien, hay que pasarla a asesorios inmobiliarios, hay que publicarla. Los que deciden tenerla en Airbnb, hay que trabajarlo. Entonces, también, siempre digo que cuando algo no se vende o no se renta, pues a veces está mal comercializada. Lo mismo, eso es para quien compra una propiedad. En el asunto de los socios, la gente te habla, oye, quiero ser socio tuyo en algunos desarrollos, ¿no? Pues muy bien. ¿Y los intereses que los pagas mes a mes? ¿Cómo? ¿Cuáles intereses? Somos socios. O sea, tú vas a entrar, tú vas a ser mi socio. Esto va a costar 50 pesos, tú vas a poner 10, yo 10, el otro 10, mi hermano 10, y las utilidades las vamos a repartir dentro de tres o cuatro años que se termine el desarrollo. Entonces, hay falsas expectativas, ¿verdad? Que la gente vende y pues es una competencia de leer, no, es que en este lugar me van a ir asegurando algo. Le digo, pero no se puede. Le digo, o sea, entonces no eres su socio, tú le estás prestando dinero. Siempre doy un ejemplo, ¿verdad? Si tú y yo vamos a poner un restaurante, ¿verdad? Mitad y mitad, pues bueno, nos vamos a repartir ¿cuándo? ¿Cuánto? La mitad tú y la mitad yo. ¿De cuánto? De lo que deje. Se espera que deje esto. ¿Y cuánto nos vamos a repartir en la pandemia? Cero, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo nos vamos a repartir si hay un evento y viene mucha gente? Pues más, ¿no? Entonces, siempre al invertir, el que te diga que te va a dar algo fijo, no es cierto. No hay manera de que te puedan dar algo fijo sin que después truene más delante, ¿no? O también hay algo que es desconfiar rendimientos altísimos, ¿verdad? Porque si te van a pagar tanto, ¿qué magia van a hacer para ellos ganar tanto, ¿no? Entonces, creo que para las expectativas más bien somos muy realistas, números en la mano de lo que ha sucedido, ¿no? Es muy difícil. Los Exceles hacen maravillas. O sea, tú haces una plaza comercial, ¿verdad? De dos pisos y alguien llega y les presenta un Excel con una plaza comercial de tres pisos, pues obviamente traen este, un 30% más de metros y parece que se van a ganar un 30% más y la realidad es que las plazas comerciales de tres pisos no funcionan. O sea, el Excel dice que van a ganar más, pero pues no funciona, ¿no? Entonces, creo que más allá de con el que vayan, pues hay que conocer, ¿verdad? O sea, cuando tú te vas a meter algo, obviamente el desarrollador mobiliario tiene que conocer mucho, pero tú como inversionista también tienes que conocer. Tienes que ver que lo que te estén diciendo sea viable. Entonces, las expectativas las manejas más que todo siendo realistas, ¿no? Y así ya la gente con los números. Esto sucedió en el pasado, esto sucedió en el pasado y tenemos nuestros inversionistas, nuestros socios, pues es gente muy sofisticada, muy sofisticada. O sea, gente que está acostumbrada. Nosotros nunca hacemos llamados en las redes a decir hazte socio de nosotros ni invierte poquito ni varios de 50 mil ni varios de 100 mil, ¿no? Este, son gente muy, pues muy metida en esto, ¿no? Lo que sí hacemos es vender, ¿verdad? Cuando salimos en, no yo, en las redes mías nunca vendo, yo soy un convencido que en las redes no se vende, solamente se informa y ve si alguien se convence. Pero, pues en las redes de cada uno de los desarrollos, pues sí, tratamos de, obviamente, de vender nuestros productos. Y, por ejemplo, ya metiéndose en ese tema de la marca personal, ¿tú dirías que es importante como dueño de negocio desarrollar tu marca personal y por qué? Porque hay mucha gente que no le late el tema de la marca personal o porque le da pena o dicen que, por ejemplo, la privacidad o cosas así por el estilo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, yo creo que siempre ha existido, ¿verdad? Las marcas personales o las marcas siempre existían. Simplemente antes la marca más grande era la que tenía más dinero para comprar páginas en el periódico o muchos de los que nos escuchan a lo mejor no se acuerdan, pero no sé, había algo que se llamaba la sección amarilla, ¿verdad? Que venían todos y ahí compraban dos páginas. Pero de repente, a veces pregunto yo en las, o les pongo una filmina, ¿quién es el dueño de tal? Pues Elliot Mosk y el de tal, Carlos Eldino. O sea, por alguna razón empezaron a crecer estas marcas y empezó a resultar que gente con cierta habilidad, ¿verdad? De comunicación, de redes, todo eso, empezó a ganar, a ganar reconocimiento público y hacía que eso jalara a su marca, ¿no? Nosotros simplemente por una cuestión nos empezamos a dar cuenta que si publicábamos Anto en Altio Capital o algo en Jorge en mi cuenta, pues resultaba que tenía mayor, mayor engagement en la de Jorge porque la gente, toda la publicidad, si te fijas, empezó a hacerse más simple. Cuando tú ibas a una, a una empresa, te ponían, le llamaban un video institucional, ¿no? Y con una voz de locutor, empezábamos hace 40 años con tal, tenías que contratar un locutor para lo que lo hacían. Y la gente, las redes, empezaron a suavizar todo eso y nacieron como algo como esto, los podcast, donde estamos tú y yo con tus cámaras hablando, un equipo reducido para cuando esto pues se necesitaba un equipo de televisión y un montón de cosas, ¿no? Influencias ahora con sus teléfonos. Entonces, bueno, se necesita, yo creo que sí, vaya, ayuda, en mi caso sí ayuda, es más fácil que la gente, porque hay un poder de convocatoria, cuando yo quiero anunciar a un nuevo desarrollo, me es fácil, porque sé que hay gente que me escucha, creo que la marca personal te convierte en un referente en la materia, por algo estoy aquí, por algo me invitaste, de la misma manera me invitan del radio, de un periódico, a dar una conferencia, entonces, estás en top of mind, ¿verdad? Muchas veces si te digo, a veces le digo a la gente, a ver, si yo te digo que a una señora, oye, un pediatra, se te viene alguien en la cabeza, un doctor para tal, una señora que haga pasteles, se te viene alguien en la cabeza, entonces le digo, cuando yo hablo con la gente de los bienes raíces, necesitamos saber que la gente sepa lo que hacemos, o sea, yo ya sé que la gente a mi alrededor sabe lo que hago, entonces, sé que cuando necesiten algún servicio, un bien relacionado a mí, me van a buscar, no es para todos, creo que cada vez está más abierto, la gente ya le decía, le da pena, yo creo que sí hay pena, pues la privacidad es, vaya, cualquiera que de repente crezcas en tu mercado, en lo que hagas, se pierde privacidad, aunque sea en un área chiquita, ¿verdad? Don Fulano, el dueño de la tienda de la esquina, lo conoce todo el barrio, todo el barrio lo conoce, o sea, la privacidad ya se acabó, ¿verdad? El de la tienda exitosa, ¿no? Entonces, pues sí, sí pierdes algunas cosas, ¿verdad? Que también las redes sociales nos hicieron más laxos a eso, ¿verdad? No creo que alguien antes, no sé, pusiera una foto de viaje en un cartelón afuera de su casa, ¿verdad? Y ahora, pues lo hicimos más, ¿verdad? Y yo también creo que la cuestión de la, y lo oía alguien también diciendo, ¿no? Ese nombre de redes sociales, así se le quedó, ¿verdad? Pero, pues si yo veo quién ve mis redes o quién me pone un comentario, un like, todos menos mis amigos, es decir, mi círculo social, les vale gorro, o sea, no me hablan ni me dicen ni nada, ¿no? Entonces, esa parte de social, pues creo que ya pasó a segundo término, ¿no? Yo creo que las redes están ahí para que, pues el, si te interesa, es una súper herramienta que es gratis para que alguien que necesite tu producto te ubique, ¿verdad? Porque hay, hay dos maneras de buscar, de vender, ¿verdad? Una es buscarle productos a tus clientes, ¿verdad? Que en el inmobiliario pasa mucha gente, ¿verdad? Que traen una señora que quiere una casa y pasan seis meses buscándole otra casa. Pero yo prefiero buscarle clientes a mis productos. Entonces, pues yo, yo en mis redes o en los lugares de la empresa decimos lo que tenemos y tratamos de que mucha gente en muchos países, en muchos ciudades o países sepan lo que hagamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el que pueda hacerlo, que lo haga. Yo lo recomiendo. Y es que es muy importante eso, fíjate que tocaste ese tema de que realmente la gente ya le compra más a las personas que a las marcas. Totalmente. Ahorita, ahorita que hablábamos de las, de las acciones que decíamos un tuit te cambia todo, pues me refería a Elon Musk, ¿verdad? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, la empresa vale millones y millones, está sobrevaluada por él. O sea, él es el rockstar, ¿verdad? Que mueve, que mueve todo el, todo el asunto, ¿no? Pero sí, la persona le, le compra, vaya, le compra más a la persona, este, el que te puedan conocer, te sirven muchas cosas, ¿no? Este, no es para todos, pero yo creo que el que pueda tenerla, la verdad, este, pues sirve. Sí, yo creo que trae más beneficios que consecuencias, la verdad, porque, por ejemplo, el tema de privacidad, pues es simplemente no postez, por ejemplo, los lugares a donde vas o no pongas cosas muy personales, hay gente que se lo toma ya tan, o sea, ya lo toma un paso más adelante y ya, por ejemplo, no publican nada de familiares ni los tienen agregados, entonces son diferentes. Mira, también hoy, hoy este, desafor, nos guste o no, tú, tú puedes saber todo de quien tú quieras, con Google, ¿verdad? A lo mejor antes sí, ¿verdad? Las personas decían, no, pues nadie puede saber, pero, pues creo que sí, desde la sección amarilla, ¿verdad? Tú le hablabas, ya venía, tú agarrabas, ya venía el teléfono, la dirección, nombre, teléfono y dirección, o sea, yo agarraba tu nombre, y venía la dirección de tu casa y tu teléfono, ahí venía, tenías que pagarle a la sección amarilla para no aparecer, para hacer un número privado, órale, tenías que pagarles, entonces desde hace mucho se empezó a perder eso, ¿no? Antes de esto, pues existían los periódicos, los periódicos sociales, este, que había ya desde hace mucho, ¿verdad? Donde, pues ahí salías, ¿verdad? En el colegio, en los niños, o en la boda de fulano, o en tal club deportivo, o en tal club social, entonces, pues sí empezó a, a perderse mucha, mucha privacidad. Sí, sí, realmente si alguien te quiere encontrar, te puede encontrar muy fácil, por internet, o simplemente le paga a alguien. Sí. Y, por ejemplo, en el tema, ya de, regresando al tema inmobiliario, ¿tú cuáles crees que sean los desafíos del mercado inmobiliario ahorita, en los siguientes cinco años, en México? Pues mira, yo creo que hay que identificar cuáles son las zonas de mayor crecimiento, ¿verdad? Este, creo que se puso de moda el desarrollo inmobiliario, y empezaron a, pues a nacer muchos nuevos actores, ¿verdad? Entonces, muchos nuevos actores ofreciendo producto, sacando nuevas cosas, y yo creo que, pues el desafío también está para el cliente, en saber identificar, saber preguntar, la gente no te pregunta nada, la gente va y compra, te deja un anticipo por un departamento, y no estoy, lo dejan, le firmo y se lo entrego, y le digo, oye, a veces voy con la gente, le digo, gracias por la confianza, pero tienes derecho a preguntar, a pedir papelería, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que no, no le veo un reto en contra, este, yo creo que viene todo a favor para el desarrollo inmobiliario, creo yo que poco a poco, todo, todo, todo bien raíz va a pasar por un desarrollador inmobiliario, antes un doctor quería un consultorio, compraba una casa ahí en una colonia, o la rentaba, la ponía y ya tenía un consultorio, el restaurante igual, este, una casa, un terreno, y ahí lo ponía, ahorita, ¿dónde está ese consultorio? Pues en un edificio que hizo un desarrollo inmobiliario, ¿dónde está ese restaurante? En una plaza comercial que hizo un desarrollo inmobiliario, ¿dónde vives? Pues en un departamento que hizo un desarrollo inmobiliario, entonces yo creo que viene, viene mucho, mucho a favor, ¿verdad? Este, creo yo que hay que identificar cuáles son las ciudades, ir midiendo los mercados, porque ya ha pasado que de repente hay mucho, hay inventario de más en algunas ciudades de cierto, de cierto producto, entonces yo creo que ese es el, el red, más que el red, es donde, es lo que hay que vigilar, ¿no? La investigación, vigilar el que va a invertir, quién es el desarrollador, hay ciertos parámetros, ¿verdad? que te pueden ir dando, que yo siempre digo, mira, vas a comprar en un lugar, si ya llevan, si empezaron a vender hace un año, ya tendrían que estar construyendo, si empezaron a construir, en 36 o 40 meses tendrían que haber terminado, si llevan 60 meses construyendo, algo anda mal, si llevan 3 meses prevendiendo y no han iniciado, 3 años y no han iniciado a construir, algo anda mal, si llevan X tiempo y no van a la mitad, algo anda mal, entonces todo ese tipo de cosas son, pues las banderas que hay que, que hay que saber ver e identificar. Oye, y tú como desarrollador inmobiliario, este es un tema que se ha vuelto muy popular en México, ¿qué opinas de la gentrificación? Y en base a su opinión, bueno, no sé si piensas realmente que exista o no, pero también si piensas que sí existe, ¿cuál piensas que sería como una solución o una manera de tratarlo a futuro? Pues mira, primero hay que identificarla donde, donde hay gentrificación y donde no hay. Ahorita me quiero referir por decir al centro de Monterrey, donde empecé a oír esa, esa palabra, y donde empezamos a recibir ciertas críticas, de verdad, es decir, están sacando a la gente. Te voy a dar unos datos del centro de Monterrey, que lo escuchamos hace poquito del alcalde. En 1970 vivían 200 mil personas en el centro de Monterrey. Y hoy, a la fecha de hoy, viven alrededor de 30 mil. Entonces, ahí no hay gentrificación. Ahí estamos haciendo que la gente regrese a vivir un lugar digno. Siempre se le asocia a zonas marginales. La gentrificación es sacar gente de un nivel para meter a gente de otro nivel más alto. Pero si tú te vas a las zonas más caras de México, a San Pedro Garza García, pues hay gentrificación. Porque ahora es mucho más caro que antes. Entonces, a lo mejor los que antes podían comprar, ahora ya no pueden. Yo creo que a la gente que tiene una casa en algún lugar, digamos en el centro de Monterrey, hay terrenos que no valían mucho, y ahora por cierta razón valen mucho, y pueden capitalizar ese dueño de esa propiedad, y ser parte de ese nuevo, y vaya, capitalizar y ganar dinero por su propiedad, que antes a lo mejor no valía, o un terrenito que antes no valía, y ahora puede ser industrial. Y dices, oye, es que el señor vivía ahí en su ranchito, y ahora ya lo sacaron para hacer un parque industrial. Bueno, o sea, si le pagaron su terreno, y le dieron 50, 100 millones de pesos, pues... Súper bien, ¿no? Pues a todo dar, ¿no? Sí, creo que el tema de la gentrificación está más prevalente en Ciudad de México, y un poco en las partes, por ejemplo, la Ribera Maya. Sí, mira, por cierto, en Ciudad de México ha pasado que la gente rentaba, ¿verdad?, en la Condesa, en este... Bueno, por ahí ese lugar, la Roma y todo eso, entonces ahora como se vinieron muchos extranjeros, y pues empiezan a pagar más, pues las propiedades valen más, ¿verdad? Pero vaya, es una... Sucede en las ciudades grandes, ¿verdad?, que pues las ciudades grandes crecen, y es algo que sucede, ¿verdad? Creo que el término, hay que estudiarlo bien, porque siempre dicen de que, como que creen que la gente que es un hecho como muy violento, como de sacar gente o algo, no, pues las cosas valen más, las cosas valen más, ¿verdad?, entonces de repente a alguien ya no le alcanza para vivir ahí. También es cierto que están ahora generándose muchas zonas en muchos lugares, o sea, aquí en Monterrey, antes había cuatro o cinco puntos, ¿verdad?, o seis o por ahí de nivel residencial, y ahorita hay nivel residencial en todos lados, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, yo creo que es más parte también de cuando alguien compra algo, ser honesto, de cuando a la gente le toca en la puerta para comprarle su casa, porque van a hacer otra cosa, pues asesorarse, porque a lo mejor está viviendo en un tesoro, ¿verdad?, que con ese tesoro, pues puede arreglar el resto de su vida, ¿verdad? O sea, yo digo que muchas veces ya quisiera yo haberte, haber tenido una casa en algún lugar que a lo mejor no vale mucho, y que llegue alguien a tocarte la puerta y te diga, pues fuera porque vamos a hacer algo, pues si te van a dar una lana, pues sí, este, y pues las cosas siempre valen las caras, eso siempre va a suceder, ¿verdad? Preocupémonos en México y en todo el mundo, cuando las propiedades empiecen a costar menos, ahí estaremos en una bronca mucho más grande, mucho más grande que la gentrificación. Sí, sí, porque, aparte como quieras, si el nivel de vida crece, pues como dices, no, todo se va a hacer más caro. Pues sí, digo, en las ciudades grandes pagan más, ¿verdad? Tú dices, oye, hombre, vete a trabajar a Nueva York, ¿verdad? Y te van a pagar 5 mil dólares al mes, y vas a pagar 4 mil de renta, ¿verdad? Sí, o sea, te van a pagar 5 mil, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues sí, y en Ciudad de México, donde está sucediendo eso, pues también hay buenos salarios, pero las cosas son más caras, y no está sucediendo. Oye, y por ejemplo, cuando hablaste de eso, de que alguien llega a tu casa, y te quiere comprar un terreno, o me imagino que tú también has negociado, como hacen de todo, o sea, son muchas cosas las que tienen que negociar, desde proveedores hasta inversionistas, y todo eso, ¿cuál crees que es el mejor tip para negociar? O sea, tener una negociación exitosa con cualquier persona. Bueno, pues hay que saber que las cosas valen, las cosas valen lo que se puedan construir sobre ellas, ¿verdad? Entonces, si de repente llega alguien de la nada a comprarte una propiedad que tienes, pues no es porque esté muy bonita la propiedad o la casa o algo, es porque algo se puede construir ahí. Entonces, un terreno vale entre un 8 y un 12% del valor total del desarrollo que se vaya a hacer ahí, ¿verdad? Entonces, pues tienes que saber, cuando vayas a vender a tu casa, pues tienes que saber qué uso de suelo tiene. Eso es lo que vale, ¿no? O sea, una casa, bueno, cuando es un residencial, pues vale por el terreno y vale, pero tú puedes tener una casa de un lado de la calle que cuesta 5 millones de pesos, muy bonita y muy bien pintadita, y del otro lado de la calle puedes tener una totalmente desbaratada y cuesta 30 millones de pesos. Simplemente ahí hay una línea que dice que este lado es residencial, y que este lado es comercial, como sucede en realidad, ¿verdad? Porque los planes de desarrollo urbano tienen una línea. Entonces, tú vas a vender una casa, ¿qué es lo que se puede construir ahí? ¿Qué uso de suelo tiene? Eso es lo que le da el valor. La tierra vale lo que puedas construir sobre ella, ¿verdad? Oye, un parque, mira, un terreno muy bueno que se pueden hacer bodegas, ¿cuánto vale? Pues nada, porque ahí no se pueden hacer bodegas, pero enfrente hay uno, enfrente, ahí no, el desarrollo dice que es aquí, no aquí. Entonces, cuando alguien vaya a vender una tierra, pues que se asesore bien, que busque asesores inmobiliarios, y que vean cuál es el uso que tiene la tierra, porque eso es lo que le da el valor. Ok, ok, interesante. Y por ejemplo, cuando son negociaciones así de tipo con proveedores o con gente que tienes que hacer negocios fuera de comprar propiedades, como, ¿qué sería? O sea, vaya, tú buscas, por ejemplo, que sea algo donde ganen los dos o tratas de ofrecer como algo que no sepa la otra persona que le interese mucho, pero sí en realidad le puede beneficiar. Tú dices proveedores nuestros de como de la construcción. Pues en general negociar con cualquier tipo de persona. Pues mira, yo siempre creo que las cosas tienen un valor, ¿verdad? O sea, las cosas tienen un valor. Yo cuando, hace ratito tuvimos una junta y alguien dijo, vamos a apretarle un poquito. Le digo, no, ya está en el precio, no le aprietes. O sea, si le aprietes, sale por otro lado. Yo sí busco mucho para elegir un proveedor trayectoria. De repente pasa que a veces quedamos mal con amigos porque, oye, vas a hacer un desarrollo, pues invítame a hacer las ventanas. No. ¿Por qué? Porque tu negocio no tiene el tamaño, pero pruébame. Le digo, es que, es que no puedo. Cuando vaya a hacer las de mi casa, te invito. Pero aquí es un negocio donde hay socios. Yo no puedo aquí hacer pruebas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el nivel de negociación, pues tiene que ser un, algo donde estés a gusto, ¿no? No se trata de, muchas veces comprar algo 3%, 4%, 5% abajo, no es la diferencia. Pasa también con los socios que les digo, oye, vamos a hacer, los invito y les digo, esta es la persona que va a construir, y de repente me dicen, oye, fíjate que le dije a un amigo y él vende, nos puede vender lo mismo, 3% más barato, 5% más barato, le digo, pero, ¿para qué no? No más que ese amigo tuyo no me va a contestar el teléfono los domingos, ¿verdad? A veces no tengo nada que hacer, le digo, oye, vamos a ver el domingo el terreno, porque no hay tráfico, y vamos a, sí, claro. Entonces, creo que todo eso es importante, ¿no? Hay una cuestión de, de precio, hay una cuestión de comunicación, hay una cuestión de, de que te sientas bien también. O sea, más como los intangibles, sino tanto el, pues el, pues, pues sí, ¿verdad? O sea, yo, yo a veces veo que digo, este proveedor lo voy a tener que tener, traer a que hable con los socios, me gusta cómo se expresa, me gusta cómo presenta, me gusta, tengo una relación de camaradería con él, que también yo, ya a mi edad siempre trato de, de hacer cosas en donde estoy a gusto, en donde me sienta bien, en donde las personas que me rodean, esté yo a gusto con ellos, entonces, pues son cosas que cuando menos yo en lo personal me fijo para, para elegir un proveedor o para negociar con un proveedor, ¿no? Pero las negociaciones agresivas a mí no me gustan, o sea, el ofrécele tanto y ofrécele menos y ofrécele, a mí nunca me ha gustado, o sea, yo, yo siento que es, que es este, golpear el desarrollo de otras empresas, es este, no intensidad, no incentivar el crecimiento, es hacer que ese otro proveedor, entonces no contrate a personas que tengan talento, ¿verdad? Entonces yo. Sí, o lo hacen de mala gana o así. Pues sí, vaya, a la, a la hora que haya, que tenga tres, este, obras y tres gerentes y me falta un gerente, pues, pues a ti es el que te voy a dejar sin gerente, ¿verdad? Pues es el que me, eres el que me estás apretando, el que me pagas menos, el que me pagas, y también, por otro lado, eso es por mi parte, ¿no? Yo también, mi consejo para las demás personas, para, para el que esté del lado que te contratan, las cosas tienen un precio para mí como, como el que pago, como para el que recibe la lana, o sea, nosotros, las propiedades, cuando alguien, este, oye, que quiero hablar contigo porque te quiero ofrecer tanto, no, pero, no, porque las cosas tienen un precio, no es, no es que si te lo puedo vender en ese precio, no te lo puedo, entonces creo que debemos de aprender a, a respetar nuestro trabajo, y hay algo que le digo yo a la gente, tu trabajo se cobra conforme a la, a la solución que des, y a la ganancia que le des a la otra persona, no al tiempo que te llevó a hacerlo, no al, y doy este ejemplo que escribí hace poquito en Treads, y le decía, a ver, puse a ver, no es lo mismo hablarle a un taxi, que me lleve a un hospital, a visitar a un amigo que está ahí, verdad, que me va a cobrar, no sé, 100 pesos, hablarle a una ambulancia porque me quebré un brazo, que me lleve al mismo hospital, verdad, porque ese me va a cobrar 5 mil pesos, es, mismo tiempo, mismo traslado, pero distinta solución de problema, verdad, entonces, no importa si te costó poquito tiempo, no importa, y esto, ya hablando fuera de la construcción, es, ¿qué fue lo que yo te solucioné? y hay que tener un, los asesores inmobiliarios, o sea, tienen que cobrar su comisión correcta, no, nunca decir, pues yo te cobro menos, verdad, este, si yo te lo vendo, para que me lo des, no, no, o sea, a mí cuando alguien me dice, yo te lo vendo, yo te cobro menos, no lo contrato, ¿por qué digo? ¿por qué? o sea, ¿por qué estás, devaluando tu trabajo? ¿por qué estás devaluando tu trabajo? Porque yo conozco muchos asesores inmobiliarios que digo, oye, véndemelo, pero te pago menos, me van a mandar a la fregada, van a decir, hombre, no, no, esos son los buenos, ¿no? entonces aprendamos a respetar el trabajo de los otros y pagarles bien, pero aprendamos también a cobrar nuestro trabajo y cobrar bien, ¿verdad? Porque cada peso que llega a ti, pues no todo es para tu bolsa, un pedacito es para guardarlo, otro pedacito es para pagar la luz, otro pedacito es para pagar la renta, otro pedacito es para cuando tengas que cambiar tu coche, otro pedacito es para el seguro, gastos médicos, otro, entonces tienes que saber que eres una persona que tiene todos esos gastos y que tiene un talento y que tú te vas a cotizar, el cotizador te lo das tú solo, entonces pues eso es bien importante, ¿no? Entonces para proveedores no me gusta negociar cosas agresivas, es un consejo que yo le doy a todos los que estén de este lado, pero los que están del otro lado, que son proveedores de un bien, un servicio, pues hay que saber, yo cobro esto y punto, ¿verdad? Hay que respetar ambos lados. Ok, ok, y ya más para cerrar el podcast, ¿cómo lo haces tú para llevar la vida, el equilibrio para donde en tu vida y el trabajo? O si tú piensas que realmente no hay mucho equilibrio ya a la hora que estás emprendiendo y estás manejando gente y estás levantando proyectos y todo. Pues mira, hay épocas en la vida donde hay que trabajar más, ¿verdad? Hay que trabajar más y hay épocas. Yo siempre he tratado de ser muy eficiente, yo te decía que yo hace poquito en un podcast, me dijiste que empezaste hace 20 años, ¿cuántas propiedades vendiste el primer año? Le dije, pues una. Y por decirte cuántas propiedades de ustedes vendiste el año pasado, le digo, pues 300, o sea, a lo mejor el primer año vendí una en un año y otro me dice, ¿cómo? Pero entonces ¿a qué horas duermes y a qué horas trabajas? Y digo, no, si vieras que ahorita tengo más control sobre mis horarios y tengo más, más respeto, más mi horario que antes, ¿verdad? Entonces creo que el equilibrio, pues debes, no es lo mismo trabajar mucho a ser eficiente, creo que hay que saber a ser eficiente, creo que hay que saber cuáles son los problemas que hay que resolver y cómo resolverlos, cómo armar un equipo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que te da el equilibrio, ¿verdad? Y saber desconectarte, creo yo que así como se debe tener un equipo de trabajo que te eficiente para poder salir adelante con tus compromisos de trabajo, yo confío en ese equipo de ocho de la mañana a seis de la tarde, ¿verdad? Que te hace, pero yo confío más que, o soy más también muy creyente del equipo que empieza después de las seis de la tarde, que esa es la familia, la pareja, los que, los que nos gusta tenerla, la relación con tus amigos, o sea, para mí esa paz, o sea, yo cuando, yo he batallado, más para dormir por asuntos personales que por asuntos profesionales, entonces creo que todos deberíamos de cuidar mucho esa parte, la cuestión, la cuestión personal, porque también cuando tu situación personal no está bien, cuando menos a mí, la profesional si no está muy bien, no se me refleja tanto en la, en la, en la personal, pero cuando la personal por ciertas situaciones de mi vida en algunos años se me ha descompuesto un poquitín, le pega a la profesional, entonces yo creo que el equilibrio es así como tienes que tener un buen equipo, y no confías en cualquiera para, para tenerlo en tu horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, y haces cambios a veces, verdad, haces cambios, voy a cambiar a esta persona, también en el otro equipo que es de seis de la tarde a ocho de la mañana, ahí también a veces hay que hacer cambios, hay veces que hay personas que ya no pueden estar ahí en tu vida, hay personas que, o hay que meter nuevas personas a tu vida, y, y hay que tener un equipo de poder, verdad, que es el que te hace, entonces tener ese equilibrio, este, muchas de las cosas que hacemos, ahorita hablábamos de bienes raíces, verdad, entonces pues si alguien va a comprar un departamento, pues a lo mejor ve 10, verdad, y los revisa, y va viendo cuál es el bueno, y analiza uno, y el otro, pero a veces, a veces no, no hacemos ese mismo estudio de mercado, para tener una pareja, entonces, vas a 10 oficinas para buscar una inversión, y la pareja, en un bar, entonces, es vital, verdad, este, estar bien en la relación con amigos, con los hijos, saber que hay amigos para reírte, saber que hay amigos para hacer negocios, no es lo mismo, uno que otro, hay amigos para, para aprender, hay amigos para contar chistes, es muy difícil, que puedas hacer todo, no, así como en la empresa, uno es el contador, y otro es el vendedor, y otro es, creo que eso también pasa en los amigos, no, entonces, creo que el equilibrio lo encuentro, siendo muy, muy eficiente en la oficina, sabiendo lo que tengo que hacer, y rodeándome de gente talentosa, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero mi equipo de 6 de la tarde, a 8 de la mañana, es igual o más fuerte, que el profesional, perfecto, por ahí estamos, muy buena respuesta, para cerrar el podcast, muchas gracias por venir, a ti, y bueno, si están escuchando este podcast, te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, y lees like, o lo compartas, muchas gracias, muchas gracias, y lees like,